En principio esta reforma se está planteando para la Nación, no para la provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que es cierto que hace falta agregarle a la justicia esquemas de funcionamiento que hagan que la gente entienda más algunas cosas. Yo sinceramente, que yo pensaría por ejemplo en el juicio por jurados, creo que es muy importante eso, pensaría en hacer algo parecido a lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires con el sistema penal, pero extenderlo a otros fueros, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de la Nación, como por ejemplo oralizar los procedimientos. Yo siempre digo que no puede ser que si uno tiene un accidente de tránsito, el juicio de daño a veces dure 8 años, y nosotros en 60 días mandamos a un imputado a cumplir una condena de 7 años preso, si lo estamos privando de la libertad, legítimamente lo estamos privando de la libertad. Entonces, la oralización del sistema penal es sinónimo de transparencia de procedimientos, es sinónimo de celeridad, entonces a mí me parece que habría que completar este tipo de reformas para que la gente sienta la justicia más cerca. Ya le digo, jurado, la gente no protesta solamente por la delincuencia, que es un fenómeno que la golpea y le hace daño, esto no cabe duda, que nos golpea porque andamos todos por la calle, ¿no es cierto? La gente también está enojada cuando un juicio por despido dura 3, 4 años, porque necesita vivir el salario que tenía, lo tenía para vivir, o protesta cuando tiene un accidente de tránsito y tiene un daño importante, y bueno, le dura 6 años hasta que se cumple el circuito de apelación. Todo esto, además, por el nivel de prueba que se maneja en ese tipo de procesos, no podría tardar más de un mes, ¿bien? Con un sistema procesal, oralizado y adecuado a los tiempos que corren. En esto, no solo la provincia de Buenos Aires, me refiero al procedimiento civil y comercial, sino que la Argentina está demorada en un siglo, por lo menos. Entonces, habría que profundizar estas cuestiones, habría que cumplir, insisto, con la manda constitucional del jurado, aunque sea para algunos casos, porque esto, fíjese usted, se habla de cómo democratizar la elección de los jueces. Bueno, hay algo que usted no puede modificar, que es, digamos, esto de que el juez dure en el cargo mientras tenga buena conducta, porque si no afecta la independencia del Poder Judicial. Perfecto. Pero si usted le siente a un jurado popular al lado, usted, en cada sentencia que es la decisión más importante que un juez toma, está re-legitimando esa designación. ¿Bien? Entonces, hay que pensar en procedimientos constitucionales de esta naturaleza y que además, yo soy convencido que la gente tiene que conocer el sistema penal, no por lo que le cuentan los periodistas, sino por ser partícipe, por ser jurado. ¿Bien? Entonces, vamos a tener una sociedad que va a entender mucho mejor a su justicia y que va a entender mucho mejor qué hacer en la calle cuando hay un robo, cuando, en fin, cuando es víctima inclusive, o testigo en situaciones de esta naturaleza. Entonces, yo estoy convencido que hay que avanzar, hay que profundizar en cuestiones como las que menciono.